A menos de 10 kilómetros comenzaron a sudarle las manos. Habían pasado tantos años desde que dejó atrás a su familia, su pueblo villoslada de Cameros, para hacer las Américas según los vecinos. Recordaba su niñez, cubriéndose con la almazuela que su abuela colgaría en el balcón para la festividad, y atesorando cualquier cachivache que se encontraba como riqueza de su reinado, que un apuesto ganapán cargaría hasta la almazara, su castillo, zorrocloco patoso al que ella besaría si de rodillas se lo pidiera. No había almazuelas, ni fiestas, ni almas. El vacío de la pandemia reinaba en las calles.